Y ahora espera... Aló, Daniela, Daniela, no me cortes, por favor. Daniela, tú no puedes viajar a París, por favor. No puedes, yo te necesito. María Daniela, linda, te conté que encontré una casa genial, fantástica para nosotros. Ya vamos a ser totalmente felices en esa casa. Y preciosa, la pieza de usted tendría una vista genial. Si lo único que pasa es que necesito que venga Sergio, tú encuentras que será como muy desatinado que Sergio venga, salga a la oficina, así como... ¿Luciano? Claro, Luciano podría decirle a Sergio y así como que la cosa sería... Porque él no va a pensar que... Linda, ¿qué le pasa? María Daniela. Daniela, Daniela, mi amor, pero... ¡Daniela! ¡Daniela! Mi amor está cayendo profundo en esta noche, te siento tan extraña. Estoy desfalleciendo, buscando en tu universo alguna contraseña. Deja de mostrarte un mundo distinto, la vida secreta. Solo veo inocencia cuando miro en tus ojos. Solo veo inocencia cuando miro en tus ojos. Tan frágil como un niño, ocultas tu belleza a un mundo desbastado. Rodeada de codicia, solo es cuestión de tiempo que olvides tu pasado. Déjame mostrarte un mundo distinto, la vida secreta. Solo veo inocencia cuando miro en tus ojos. 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 ¡Ámame! Daniela, Daniela, ¿qué te pasa, mi amor? ¿Dónde vas? Papá, ya no aguanto más. Necesito hablar con Luciano. ¿Pero qué es lo que no aguanta? ¿Qué te hizo? No me hizo nada, pero es que no puedo seguir así. ¿Pero qué vas a hacer entonces? Quiero ir y quiero hablar con él. ¿Quieres hablar con él para terminar o para comenzar? Quiero hacer mi película tranquila y así no puedo. Te juro que no puedo. Yo no sé, mi amor, pero esa no es la forma. Tienes que estar tranquila. Si quieres conversar con él para saber qué le vas a decir. Que me deje tranquila. Eso le quiero decir. Está bien, está bien, mi amor, pero esa no es la forma. ¿Cuál es la forma? Dime, porque yo no sé. Está bien, mi amor. Ven, ven. Ven conmigo, ¿ya? ¿Luciano? Me voy a la oficina. Espera. Luciano, Luciano, disculpa, disculpa. Pensé que sabía los de Daniela. No, no lo sabía. Pero no importa, algún día tenía que suceder esto, ¿no? ¿Por qué no hablas con él? Porque ella no quiere escucharme. Bueno, está un poquito herida, pero si le das tiempo... Ya. Marcos dice lo mismo. Ella ya no quiere nada conmigo, nada. Si esto se terminó. Además está saliendo con un tipo. No, ahí está bien, necesito tiempo. No, ahí está bien. No, ahí está bien. No, no, no. Ah, pero qué falto! No, le dije, pero Don Antonio, que la rueda de su turno le iba a estar rotando. Ah, pero claro, lo que pasa es que la rueda se había atascado un poco. Y yo jugué las medidas de las cajas que estaba haciendo para la Pascua. ¿Qué sabés? Mister Ribarosa. Mister Ribarosa, ¿sabés? Cuando yo me enteré, así estuve al borde del end of my life. ¿Sabe? Pero porque me llegó un plato así casi capuz. ¿Y a mí sabe lo que me pasó? Hasta se me llevó a olvidar por un segundo de la oferta que me había hecho para el cine. ¿Se acuerdan? Ya, ya, partimos al comedor. ¡Al comedor! ¡Allá vamos! ¡Al comedor! ¡Vime! ¡Vime! ¡Humberto! 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 ¡Qué alegría más grande poderlo saludar otra vez! Muy amable, señorita Iri. ¿Usted cómo ha estado? Bien, aunque estuve a punto de cometer una imprudencia o, digamos más bien, un abuso de confianza. ¿Qué le pasó? Bueno, por un momento creí sufrir extraños males y tuve la fugaz idea de llamar a ese médico amigo suyo. ¿Américo? ¿No lo hubiera hecho en muy buen médico? ¿Verdad que sí? Y además es tan buen... ¡Médico! Bueno, si se comunica con él, por favor, dígale que cuenta con toda mi admiración. Lo haré, no se preocupe. Muchas gracias, don Certa. ¡No me tengo que ver tu prendo! Venga, no se me quede atascado aquí. Hablemos de millonar o millonar. ¡Vamos a celebrar! ¡Vamos a celebrar! Arrendé un departamento muy lindo. Te va a gustar. No es muy grande, pero para las dos está bien. ¿Y cuándo voy a poder salir de aquí? El médico dijo que muy pronto, mi amor. Depende de cómo sigas. ¿Y no me van a dar más pastillas? Te juro que yo no quiero tomar más. No, no se preocupe. ¿Cómo estás, Francisca? Bien. Supongo que bien. Quiero agradecerte, Américo. No sé qué habría sido de nosotras sin ti. Siempre fuimos amigos. No hay nada que agradecer. Américo, necesito hablar con Daniela. ¿Cómo? Tengo que explicarle a ella todo lo que pasó. Mi amor, pero eso ya se terminó. Necesito hablar con ella, Américo. Es muy importante. Tú puedes decirle. Sí, por favor. Por favor. No, te va a hacer mal. Puedo hacerlo. Puedo hacerlo, solo que no sé si Daniela va a querer. No. Veo que Francisca no está nada de bien. Ha estado repitiendo todo el tiempo que quiere hablar con Daniela, que necesita hablar con ella. Vamos, vamos a hablar con el médico que la atiende. Eugenia, ¿por qué no te quedas con la Daniela? Estoy preocupada por ella. Mañana puedes salir a buscar casa. Sí, por supuesto. Ay, Sergio, ¿qué está pasando? Lo que pasa es que todo ha sido muy difícil para ella. Bueno, es lógico que reaccione así. Por eso me gusta que la Carmencita se quede con ella. Sí, no va a tener tiempo de pensarle serio. Sí, sí. Ya. Chao. Chao. Llámame en la tarde. Sí. Así yo te cuento cómo está todo. Sí, no te preocupes. Chao. Chao. Buenas tardes. ¿Daniela estará? Estoy un poco nerviosa, eso es todo. Daniela, ¿no querés que vayas a dar una vuelta? No, es que también estoy cansada. Es que, Daniela, yo creo que son demasiadas cosas. Estás trabajando mucho. Sí. Pasa. Permiso. Daniela, te buscan. ¿Cómo estás? Hola. Hola. Bien, te presento a la Carmen. Ah, sí, me acuerdo de ti. ¿Cómo estás? Bien. Te hice una prueba, ¿no es cierto? Sí, me encontraste tristeza. Bueno, y él es Marco. Hola, ¿qué tal? Hola. Felipe, el director de arte de nuestra película. Ya. ¿Ustedes trabajan juntos? Sí, estamos trabajando juntos y pololeamos. Luciano, a lo mejor sería bueno que te tomaran unas vacaciones. Las necesitas, ¿no? No, no puedo ahora. Tengo que quedarme aquí. Además, mi papá va a viajar. Quiero que esté tranquilo. No puedo. ¿Y qué saco con salir, con tomarme vacaciones? Si las cosas están como están, nada puede cambiarlo. No, 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 no. Tú menos que nadie me puede decir eso, Luciano. Porque cuando yo me fui a Estados Unidos, tú me dijiste que me quedara en Chile luchando por lo que yo quería hasta agotar todas las posibilidades. No fue necesario porque me di cuenta que yo no estaba enamorado de Fernanda, pero tú... Tú estás enamorada de Daniela, ¿no? Sí, pero ella no está enamorada de mí. ¿Sabías que se va a París? ¿Quién, Daniela? No, Daniela, no puede ser. No está bien, amiga. ¿Cómo se te ocurre ponerte a pololear así como así sin decirle nada a nadie? Oye, yo no estoy pololeando con Felipe. Las cosas se dieron y nos caemos bien, andamos nomás. ¿Pero cómo se dieron así nomás y no me había contado, amiga? Ay, ¿por qué querés que te cuente, Carmen? Fue así nomás. Pero me imagino que te gustaba desde antes algo. No. ¿Entonces? Pucha, Carmen, no entendís que ha sido mucho más fácil para mí. ¿Tú crees que con este tal Felipe te va a olvidar del imbécil de Luciano? No, harto feo lo que estáis haciendo, Daniela. No, si no lo hago por eso. ¿Y entonces por qué lo haces? Ay, no sé. Vamos mejor porque nos están esperando. No, Daniela, espérate, espérate. Yo te voy a decir algo. ¿Tú eres mi mejor amiga, Daniela? ¿Sí o no? Sí. Ya, pues siempre nos hemos confiado todos, siempre nos hemos dicho todos, casi todos. ¿Tú crees que te vais a olvidar del Luciano, del imbécil de Luciano? No sé, yo sé que estáis mal por él, pero con este otro no vais a sacar nada. Uy, que hace calor, Felipe, ¿no? Sí, pasa la vida. ¿Y tú, Marco? Sí, sí. Fíjate que yo estuve toda la mañana a calor ahí, sino porque andaba buscando casa, porque nosotros estamos de paso aquí nomás en esta casita, pues. Lo que pasa es que nosotros tenemos nuestra casa arrendada en Bitacur, ¿ah? Una casa rica, tenemos preciosa, pero hoy los arrendatarios de la gente antipática que no nos quieren todavía entregar nuestra casa. ¿Cómo todavía no? No, todavía no, si es gente lo peor es arrendatario, y lo peor es arrendar. Yo ahora me voy a comprar una... Carmencita, ¿y ya nos vamos? No, todavía no, Marquito. ¿Tenés un problema en tu casa? Lo que pasa es que los dueños de nuestra casa quieren vender el sitio porque van a hacer un edificio, y tenemos que dejarlo. Típico. Están todos súper deprimidos en la casa. Yo creo que con esto se nos van a terminar muchos problemas, señora Lidia. Claro. Pero yo jamás me lo hubiera imaginado. ¿Ve usted, ve usted cómo funciona la suerte, ah? Sí. Pero si don Antonio no hubiese cambiado los papelitos, ah. Claro. Así nomás son las cosas, ¿eh? Bueno, Dios quiera que... Que Humberto pudiese mejorarse. Ay, yo he rezado mucho, señora Lidia. Hay que confiar. Sí, sí, sí. Yo le voy a decir que yo no pierdo las esperanzas, ah. No las he perdido, porque usted piensa si hay tantos diagnósticos que se equivocan, ¿cierto? Claro, pues... Y además que últimamente lo he visto de tan buen ánimo. Ah, viajar les hará muy bien. Tendrán una preciosa luna de miel. Bueno, igual yo soy feliz de solo estar a su lado. A mí no me importa dónde esté, ¿sabes? Por supuesto. Ay, ojalá yo pudiera convencer a Antonio para que viajáramos. ¿Cómo sabe? En una de esas se pone creativo y encuentra el punto de solución. ¿Cómo se llama este? Este es el famoso Guadarro. Tú le pones nombre a eso, no es así. Guadarro sí es así. No quiere el loco. Oye, lo que estaba pensando yo. Millonario o no millonario, el que es creativo, el que es inventor, sigue siendo inventor. Corpo, ¿no es cierto? A ver, a ver, quiero ver cómo... No pasa. No pasa. No pasa. Hace que me lo choco. Como tú dices, el que nace chicharra muere cantando. De eso estoy seguro, yo no... No podría imaginarte distinto a cómo eres. ¿Sabes? Una de las cosas que me gustó harto fue cuando me bautizaste y me pusiste viejo fabricante de sueños. Es como si englobara lo que yo quiero ser, oye. Me gustó mucho eso. Claro que la suelenita dice, bueno, los sueños se terminan cuando se enfrenta uno a la realidad. Ese es uno de mis problemas. ¿Sí? ¿Cómo saber dónde terminan los sueños y empieza la realidad? Si para los que vivimos soñando, los sueños nunca terminarán. Es cierto, ¿eh? Porque yo lo empiezo a soñar y sí, y eso... ¡Humberto! ¡Humberto! ¿Qué pasa, hombre? ¡Humberto! ¡Humberto! ¡Eh! ¡Esto le va! ¡De la alivia, por favor! ¡Humberto! No me asustes, hombre. ¡Humberto! 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 ¡De la alivia! Américo, ¿no sería mejor llevarlo a una clínica? No, por el momento no es necesario. Se va a recuperar. Ahora está con algunos sedantes y se va a dormir un rato. ¿Yo me puedo quedar aquí? Por supuesto que sí. No hay problema. Yo espero afuera. Cualquier cosa que necesite, Liria, me avisa ya. Gracias, hombre. Mi amor, yo estoy aquí contigo y te quiero. Yo lo hablé muchísimas veces con Humberto y él sabe que se presentaría así. Una súbita mejoría, una rápida y aparente desaparición de síntomas y luego un progresivo y rápido desenlace. No hay nada que se pueda hacer. Quimioterapia, algo. Va a ser muy doloroso. Probablemente en los últimos días. Américo, ¿y cuándo van a ser esos últimos días? Eso es algo que yo no te puedo contestar, Fernanda. Pero no tardarán. Tú sabes perfectamente bien que a mí no me gustan las sorpresas y encuentro muy poco delicado de tu parte que entre aquí a la casa un muchacho que no tenemos idea de quién es y que tú, en medio de todos estos días, que estás pololiendo. Me parece feo. ¿Qué querés que te diga? Ay, mamá, yo no quiero hablar más de eso, ¿ya? Pero, linda, te juro que trato de entenderte y no puedo. ¿Y quién te pide que me entiendas, mamá? Espero que no sean más sorpresas, ¿ah? Pablo, hola. Pasa. Gracias. Dani, eh... Dime. Yo no sé si estás viendo lo que estoy haciendo, pero... pero me enteré por mi papá que Francisca quiere hablar contigo. ¿La Francisca? Sí. ¿Y qué quiere ahora? Ah, tú no sabes. No, ¿qué cosa? Francisca está en una clínica psiquiátrica. ¿Qué? ¿En una clínica? Sí. El doctor la autorizó recién a recibir visitas y ella está muy empeñada en hablar contigo. Quiere hablar contigo. Entonces, lo que yo te quería pedir es que me acompañaras ahora. Hablarás con ella, no te va a pasar nada. Aquí estamos, régimenos, los dos encerrados. No sé bien en qué momento nos fuimos enredando tanto en todo esto. Tampoco sé cuándo fue que comencé a enamorarme de ti, pero lo que empezó como un negocio terminó con algo muy fuerte entre nosotros dos. Al menos para mí, porque a pesar de todo esto, te amo. Tienes que reconocer que fuimos una buena pareja. Acompáñame, tiene visita. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué estás haciendo aquí, Américo? ¿A qué viniste? Vine a verte. ¿Cómo tengo que llamarte? Alice, Regina. ¡Dónde está el diablo! Quisiera saber, Regina, por qué hiciste todo esto. Yo no hice nada. ¿Cómo que nada? Estás acusada de estafa y de intentos de homicidio, ¿no lo sabías? ¿De intentos de homicidio? Por favor, yo no he matado a nadie. Pero intentaron hacerlo. No. Tú y Rodrigo intentaron matar a Gabriela. No, eso no es verdad. Lo único que tratamos de hacer fue de tranquilizarla. Mi hermana está absolutamente loca. ¿Por qué, Regina? ¿Por qué tenías que hacer esto? Yo tenía que recuperar lo que era mío. Tenía que recuperar lo que era mío y de Francisca. Pero eso tú no lo vas a entender nunca. No, claro que no, no, desde luego que no lo entiendo. Humberto siempre fue muy bueno contigo. Bueno, sí. Fue un estúpido. Primero dejó a mi padre en la calle. Luego abandonó a mi hermana el día de su matrimonio. Y yo tuve que pasarme 15 años trabajando a su lado. 15, ¿qué te parece? Pero, Regina, Humberto yo creo que intentó... Si intentó, ya no importa nada. Él, él va a pagar por lo que hizo. Ya no le va a servir todo el dinero ni un montón. Yo sé, él se está muriendo. Mis amigos. A los que quiero tanto. No se preocupen. Ligerito, vamos a estar en el club de baile otra vez. ¿Qué día oí? Lunes. Falta tanto para el viernes. Antonio. Sí. Trata de ser un buen millonario. Nunca. Dejiste soñar. Y si... Y si me equivoco. No le vamos a dejar ese privilegio solo a los jóvenes. Tenemos hartos proyectos para seguir en la casona. La casona. Oh, qué linda familia. Usted me va a tener que disculpar por su lema. Por haberle... Quitado a una de sus hijas. Quedó en buenas manos, amigo. En muy buenas manos. Gracias, amigo. Antonio. El doctor dijo que las visitas tenían que ser cortas. Sí. 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 Nos vamos. Nos vamos. Chao. 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 ¿Podemos venir a visitarlo mañana, sí? Por supuesto, si lo quieren mucho. Ya vengo. ¿Te das cuenta con quién estás? Bueno, para mí eres el mismo J de siempre. Sí, el mismo J, pero con unos milloncitos encima. Oye, que eres fresco. Los millones son de tu papá, no son tuyo. Los millones son de los carvallos. ¿Y quién soy yo? Un carvallo, ¿cierto? Lógico. Sí, es lógico. Sí, me alegro por ti, J, en serio. Oye, ¿dónde está tu papá? Que tengo que avisarle que vamos a salir. Uy, ¿tú no le tenías tanto miedo a mi papá? Sí, le tenías miedo por la onda que uno es músico y es mala onda, pero ahora yo soy un músico solvente. Oye, ¿solvente o no? A mí no me interesa, en serio, yo te quiero igual. Yo sé que a ti no te interesa, pero a tu papá le interesa. ¿Qué es lo que a mí me interesa? No. Nada. Connie me dijo que iban a salir. Sí, es que hoy día tocamos. Yo tengo un grupo que se llama La Yona en un baño. Ah, sí, sí. No sé si te quedan en el barco. Sí, sí, sí. Justamente por eso yo venía a invitar a la Connie y entonces... Y como somos por Lolo, es lógico que salgamos, ¿no? Que salga el sol tocando en una banda de rock and roll sin parar. ¿No te parece que es muy temprano para comer? Nunca es temprano para comerse una pizza. Además, esta noche tenemos que tocar con la Yona en un baño y yo quiero que tú me acompañes. Sí, no, sin mamá ya hablé con ella y no hay ningún problema para que se quede con el Nacho. Andrea, yo quería decirte algo. Yo sé que hemos tenido algunos problemas y creo que hemos superado nuestra primera crisis, pero... Yo te amo mucho más que antes. Y te he visto crecer como mujer, como amiga, como esposa. Y yo me casaría contigo, ¿no? ¿Sabes? Lina, yo también te quiero mucho más que antes. Me encanta como eres como papá, como marido, todo. ¿Sabes? Yo te quería decir algo importante, Ignacio. A mí me encanta que te hayan subido el sueldo, pero yo quiero seguir trabajando. Pero es que no hace falta. Pero es que para mí es importante, pues, mi amor, mira, si me va bien en la prueba, puedo estudiar, pero mientras tanto puedo conservar ese trabajo. Es que es muy difícil tener dos trabajos, el del Nachito y el de la tienda. Pero si yo te lo estoy diciendo es porque yo creo que lo puedo hacer, en serio. Bueno, lo único que quiero es que seas muy feliz. Mi amor, contigo cerca seré la mujer más feliz de la vida. Son las cosas de la vida, un secreto entre dos. ¡Pero no lo puedo creer, Marcos! Absolutamente millonario. ¿Pero dónde está mi papá? Es que yo no lo podía creer al principio, ¿sabes? Se me fue la idea para adentro. Ellos salieron, parece que querían celebrar solos. Es que no lo puedo creer, Marcos, soy un millonario, millonario. ¿Mora? No lo puedo creer. ¿Maurito, te enteraste? Sí, felicitaciones. Es que no lo puedo creer. ¿Maurito, ibas de viaje? ¿Qué? Bueno, sí, de viaje, de viaje no. Me voy a San Fernando. ¿Sabes lo que pasa? Que hoy día di mi examen de grado y ya probé con un seis. ¡Bien! Eso sí que está bien, está muy bien. ¿Y se va de vacaciones? Bueno, no de vacaciones. Yo voy a volver a San Fernando. Ahora mis viejos me necesitan y yo tengo que pensar en mi vida. ¿Maurito, te vas de la casona? Sí. Se acabó mi día de estudiante. No lo puedo creer, te voy a echar de menos. Pero voy a volver, voy a volver a despedirme de todos porque tengo un montón de cosas que llevarme todavía. Claro, porque usted todavía no le ha dicho nada a la señora Solemita, ¿verdad? Sí, pero voy a hablar con ella cuando vuelva. Ahora tengo mucho en qué pensar. Te voy a echar mucho de menos, Mauro. Chao. Ya. Antonio, no te pongas así. ¿Qué quieres que le hagas? Era mi mejor amigo, ¿no te das cuenta? ¿Por qué le tenía que suceder a él, a él justamente? El mundo está lleno de gente. ¿Por qué Dios tenía que elegir a un creador? ¿Por qué estás tan enfermo? ¿Por qué te fijaste con la ternura que nos mirabas? Era como si se te hubiera despidido. Antonio. Te jodame. Antonio, ya, ya. Yo me he ido. Tengo un dolor tan grande aquí, aquí. Tengo el dolor. Si Dios hiciera un milagro, señor mío. Ya, tranquilo. Si hiciera un milagro con él. Lo veo tan, tan mal suyo. Amelia. Amelia. Nunca te había visto llorar. Bueno. Ahora lloro. ¿Cómo no voy a llorar de verlo así? ¿Cómo así? Estoy en cama nomás, como tantos otros veces. Es que ahora yo me acuerdo cuando usted me decía... ...que estaba tan triste porque su amigo Pepe se iba a morir. Y ahora resulta que usted es Pepe. Y lo que pasa es que siempre me gustó inventar cosas para hacerte rabiar. ¿Y decirme mentiras para que no me preocupara? Amelia. Yo no decía mentiras. Jugábamos a no decir la verdad. Claro, y ahora tengo que seguir jugando. Tengo que hacer como que no me importa. Me importa, me importa y tengo pena. Y no soy nada rencorosa. Ahí le tengo su trajecito a con Pepe. Amelia. Acércate. Gracias por ser como eres. Te quiero tanto. Y nunca me lo dijo, don Hombre. Porque así soy de tonto. Nunca decimos las cosas más importantes. Porque juramos que tenemos todo el tiempo del mundo. Pepe. Pepe. Pepe que es usted el que empiece y me hace llorar. Pepe. 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 Amelia, Amelia, ¿le pasó algo a mi padre? No, soy yo, soy yo, soy yo. No. Yo voy a ir a hablar con él. Pero ten cuidado con lo que le dices ya. Luciano, le quiero agradecer muchas cosas. Le quiero dar las gracias por todo lo que fue capaz de quererme mientras yo lo único que quería era destruirlo. Pero él te perdonó. Sí. Pero yo no. Yo nunca me voy a perdonar todo el mal que le hice, ¿entiendes? ¿Quieres que te acompañe? No, 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 no. No, déjame, déjame sola con él. No, 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 no. No, 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 no. ¡Seg! 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 Papá. Papá. Yo te quiero mucho. Sí. Y perdóname, papá. Papá. Daniela, hay que preocuparse porque Francisca está mucho mejor. Oye, Pablo, yo tengo mis motivos para tenerle miedo a la Francisca. Sí. Daniela, gracias por venir. Hay tantas cosas que quiero decirte. Lo primero es pedirte perdón. Yo sé que es muy difícil entender lo que yo hice, pero... ¿Quieren que las dejes solas? No. No te voy a hacer nada, amiga. Te lo juro. Francisca, si tú querías que yo viniera para disculparte, ya no importa. Además, yo sé que Luciano te hizo sufrir mucho. No. No. No me hizo sufrir. Yo quiero que tú sepas todo lo que pasó y quiero que... que sepas la verdad. Toda la verdad. Yo creo. No quiero pensar. Ya no. ¿Entonces tú no estabas embarazada? No. Yo creía que estaba embarazada, pero en realidad eso era imposible. No había pasado nada entre Luciano y yo. Esa noche, esa noche yo lo fui a ver a su casa. Él estaba muy triste. Le pedí que me llevara al departamento. Él me dijo que yo quería verte, que estaba enamorado de ti. Yo no quería escuchar eso. Le di dos de mis tranquilizantes y él se durmió. ¿Con tranquilizantes? Yo no sé cómo pude hacer eso. No sé, es que necesitaba tenerlo conmigo y lo de las fotos no había resultado. ¿Lo de mis fotos? ¿Tú no te quedaste dormida? ¿Todo estaba planeado? No. Dime que no es verdad, por favor. Me gustaría que no lo fuera, pero es cierto. Usando lo de las fotos para separarte de él. ¿Pero cómo es posible? Daniela, por favor, créeme. A mí me utilizaron. No se trata solamente de Luciano, se trataba de la plata de los Riverosa. Regino necesitaba esa plata. ¿Por plata? Por favor, Daniela. Yo necesito que Luciano y tú me perdonen. Yo no quise hacerles daño, en serio. Por favor, trata de entenderme. ¿Rivarosa? Hola. Hola. Rivarosa. Adelante. Pasa, si no te debo. Estoy por ahí. Ay, venga, hijo. A ver, pero quizás te... Esa parte. Ya. Ya. ¿Te sientes mejor? Ya muy bien, ¿y tú? Con ganas de verte de pie. ¿Y Daniela? Ay. No quiere aceptar explicación, así que yo ya me cansé de dársela. Hijo. Habla con ella. Yo... Quiero verte feliz antes de irme. No digas eso, por favor. ¿Por qué? Todos tenemos que partir. Y cuando uno se va, le gusta saber que su familia está en armonía. Tú eres un... Rivarosa. Lucha... Por ser feliz. Prométeme... Que vas a luchar... Por tu felicidad. Prométeme. Te lo prometo. ¿Mmm? El buen Dios sabe hacer tan bien la cosa. Nunca sabemos cuando tenemos que partir de viaje. ¿Sabes por qué hace eso el caballero de arriba? ¿Mmm? El caballero de arriba hace esas cosas para que nosotros vivamos la... la vida intensamente. Cada minuto. Cada instante. Como si fuera el último. ¿Mmm? 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 No te sentí llegar, Danielita. Llegué recién. Mi amor, ¿por qué no me lo explicas todo? Estoy tan confundida, mamá. ¿Cómo no vas a estar confundida, mi amor? Por Dios. Apareces aquí con un pololo que no conoce nadie. Luego te vas donde la Francisca no sé en qué minuto. ¿Qué pasa? Mamá, Luciano no tuvo nada que ver. Ay, Danielita, no. Nada que ver. Resulta que la Francisca quedó embarazada de él. Él se va a vivir con ella. Después aparece aquí en la casa con fotos inmundas. ¿Ah? Inmundas. Y resulta que él no tuvo nada que ver. Por favor, no pierdas el sentido de las proporciones, pues. La Francisca me contó todo, mamá. Me dijo la verdad. Qué verdad. Fue horrible. ¿Pero de qué verdad estás hablando? Bueno, ahora no quiero hablar de eso, por favor. Daniela, te llamaron por teléfono. ¿Luciano? No, 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 de Francia. ¿Cómo se llama Gabriel? Ya tenemos que viajar. Mira, dice que las cosas están prácticamente listas en Francia, entonces te va a avisar en cuanto sea necesario viajar. No pensé que iba a ser tan pronto. Bueno, no, no dijo que fuera inmediatamente, mi amor. No, pero, mamá, usted lo único que quería era irse, por gordita. Ajá. Sí. Buenas noches. Sí. Ah, ya, buenas noches. 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 Ahora es cuando debiera ocurrir un milagro ¿Por qué? ¿Por qué le tiene que pasar a él? Era tan buen amigo Tan querido Ahora, estaba feliz con la cerebral Lidia haciendo planes y cosas No lo puedo creer Yo tampoco quisiera creerlo, hijo No quisiera creerlo para nada ¿Por qué le tiene que pasar a él? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando debiera un soñador, un creador Que hay tan poco en este mundo Papá No puedo, Felipe Bien, corten Adscanse un segundo A ver, Daniela ¿Qué pasa? No puedo concentrarme, lo siento ¿Querés que alcancemos un rato? Felipe Nosotros No podemos seguir juntos ¿Qué? Es que me equivoqué contigo Es algo difícil de explicar, pero Yo estoy enamorada de otra persona Quizás es tarde para darme cuenta, pero es lo que siento Daniela, tú me dijiste que es Luciano Sí, te dije muchas cosas de él Pero lo quiero Bueno, yo creo que ya no hay nada más que hablar ¿Me perdonáis? Mira, yo Yo nunca pensé que estoy ahora en moto Hola 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 Buenos días Yo soy Marilyn ¿El don Humbertito no le dijo que yo iba a venir a hablar con usted? Sí, sí, sí me dijo Tú vas a atender en el café Suerte, Marilyn Dani, Dani, necesito hablar contigo ¿Puedo? Sí, anda nomás Gracias Yo me he preparado tanto para este momento Mire, toda la sensibilidad artística que tengo en el alma Y el amor por el cine Claro Estoy lista, señor ¿Usted me va a hacer una prueba? Sí, mira Lo primero es que te enteres de tu papel Sí Sienta un segundo Gracias Mira Tú atiendes en un café No No, si yo trabajo con Con Don Antoñito y la señora Zulemita allá en la casona No, no, yo estoy hablando de la película Ah Ya ¿Qué? Sí Ok ¿Pudiste dormir toda la noche, Humberto? Creo que sí, porque no me acuerdo Al principio le costó un poco quedarse dormida Pero después se tranquiliza Tú me vas a seguir poniendo esas inyecciones, mata caballo Esas inyecciones son sedantes, pero el dolor te hacen bien Si me siento mejor me puedo levantar Si estás bien en la tarde, es posible Con todos esos calmantes que me estás dando hasta te veo gorda Es el colmo que a esta altura el partido nos transformara en un viejo volado bueno con el carreteo ¿Pero quieres ser un viejo cabeza dura, con demasiadas ganas de vivir y que no para? ¡Nunca! De eso se trata por Américo De vivir la vida Con todas las fuerzas del corazón bajo el chuleco Bien, yo vuelvo después de almuerzo Echaré otra mirada Hola, don Olivia Cuídate, ah Y que no bañose demasiado ¿Qué me estará pasando? Te necesito aquí Carmen, te tengo que contar un montón de cosas Daniela, no estoy nadie con tu pololo Necesito hablarte de Luciano Yo también, ya terminé con Felipe Terminaste, Daniela, pero si acabas de empezar ayer Sí, lo que pasa es que fui a hablar con la Francisca y me contó un montón de cosas increíbles ¿Cómo fuiste a hablar con esa bruja, Daniela, después de todo lo que te hizo? Lo que pasa es que ella está enferma, está en una clínica Pero es algo súper complicado de hablar ¿Por qué no vamos a otra parte? Además, así me doy consejos porque quiero hablar con Luciano Sí, yo también te quiero hablar de Luciano, oye O mejor dicho, del papá de Luciano ¿Por qué, don Humberto? ¿Qué pasa? Lo que pasa, Daniela, es que mi papá es súper amigo de él Y está súper grave, Dani ¿Qué? ¿Qué tiene? Parece que tiene cáncer Muérete Y no le había dicho nada a nadie Yo sabía que a don Humberto le quedaba poco tiempo de vida Regina me lo dijo Me parece tan raro, Francisca, porque se veía tan bien ¿Y Luciano, cómo está él? Mal No debe ser fácil aceptar una cosa así Bueno, por lo menos su papá va a alcanzar a verlo feliz ¿Feliz por qué? Por Daniela Me imagino que ella ya fue a verlo Y ahora debería estar juntos Luciano, yo... Acabo de saber que tu papá está enfermo No tenía la menor idea Vine porque quería hablar contigo Pero me doy cuenta que no es el mejor momento Mirá, no necesito explicaciones Yo ya lo entendí No, Luciano, tú no entendiste nada Yo necesito hablar contigo Ya no me tengas lástima, por favor Si ya lo tengo todo claro Lo nuestro fue algo realmente... Hermoso Y no puedo entender que algo tan hermoso se termine Pero bueno, parece que así es la vida, no más Acabo uno sigue por su lado ahora Tú, con tus cosas y... Luciano, no me digas eso Bueno, ¿qué quieres que te diga? Sabes que yo necesito estar con mi papá ahora Te agradezco que hayas venido Te entiendo Dile que vine y que... No le digas nada Cuídate, Luciano ¿Qué pasó, Luciano? Las despedidas dan pena siempre Daniela venía a despedirse No quiero que tengan lástima de mí No necesito compasión, necesito fuerza ¿Qué pasa, Laura? ¿Qué pasa, Laura? Con Antonio teníamos tantos planes Te nunca vas a dejar de hacer planes, ¿cierto? Claro Si uno es joven Los jóvenes Necesitan tener su plan Entonces usted va a hacer joven Siempre, siempre Porque... Siempre está lleno de sueños ¿Sabes cuál es el castigo Que nos tiene reservado Dios Para los que soñamos demasiado? Un castigo, mi amor Cuando el corazón se detiene El cerebro sigue funcionando Por eso siempre nos vamos de este mundo Con un último sueño Sin cumplir Pero yo tengo una trampita Contra eso Porque mi último sueño Será quererte Siempre Más allá de la vida Más allá de cualquier cosa Más allá del tiempo Más allá de todo 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 Amén. 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 Señora Lidia, con el respeto que se merece los amigos que conocimos a don Pepe en el cruz de baile, queremos dedicarle su tema favorito. Si ustedes me lo permiten. Mi último sueño. Será quien esté siempre, más allá de la vida, más allá de cualquier cosa. Son las mismas que alumbraron con sus válidos reflejos, hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve el primer amor. Amén. 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 El que no entró se embromó. No, no, por favor, por favor, por favor. Me di, me di, me di. Pero no nos vemos hace tres meses, por favor. Atento, última vez, última vez. Vamos, vamos, niñitas, que aquí tengo una nueva librerita que espera ser inaugurada con una gran anotación. Inflexibilidad, la señor Juan. Yo me retiro al lugar de los hechos. Jóvenes, vamos, vamos a entrar con todos. Estamos a punto. Paciencia, Paijot. Jóvenes, a sus filas, jóvenes, disciplina. A nosotros ya no, señor Stey, a nosotros ya no. No capto su intención, Carvalho José Luis. A los exalumnos no se les anota, señor Stey. También existe cuadro de deshonor, jóvenes. ¡Que bailen el perrito! ¡Que bailen el perrito! ¡Disciplina el perrito! ¡Ya! ¡Silencio! ¡Silencio, alumnos del colegio Rivarosa! ¡Silencio! Empresa Rivarosa, buenos días. No, él no se encuentra en este momento. Ah, don Armando Rioja, buenos días. Sí, con seguridad lo va a encontrar en la tarde. Muy bien, adiós. Buenos días, señorita. Quisiera hablar con Sergio Hernández, por favor. Sí, pero ¿usted tiene cita con él? ¿Con él? Sí, todos los días, linda. Eugenia, qué sorpresa, vente aquí. Por favor, que Luciano firme estos papeles, ¿ya? Lindo, yo no te voy a venir a molestarlo, porque me juro que lo más urgente que hay esto. No, no, vamos a la oficina. No, no, es que necesito que me firme el contrato. Y así yo me voy a la inmobiliaria y probablemente el viernes nos entregan nuestra casa. Sí, sí, me llamó el correo de propiedad y analizaste bien la casa. La casa, el barrio, todo, absolutamente todo. Pero necesito que sea rápido, lindo. A las 12 se va la María Daniela y yo tengo que alcanzar a hacer esto. La Honorable Familia Rivarosa se ha distinguido siempre por apoyar el desarrollo de la educación de este colegio. Por eso tengo el inmenso honor de dejar con ustedes al distinguido señor Rivarosa. Bien, siguiendo entonces con la tradición familiar, vamos a proceder a hacer entrega de las becas al estudio y al esfuerzo para los alumnos que egresaron y que obtuvieron las mejores calificaciones. Bueno, yo también fui alumno de este colegio y siempre me han cargado los discursos, así que no los voy a aburrir con más palabras. Únicamente quiero desearles mucha suerte a todos. Muchas gracias, señor Rivarosa. Y a continuación voy a dar los nombres de los alumnos egresados que merecieron esta distinción becaria por su promedio de notas. En primer lugar, Bernardita Loyola. Ignacio Ricalde. Eduardo Castellano. Eduardo Castellano. Además, por unanimidad del Consejo de Profesores, hemos decidido premiar el esfuerzo por una constante actividad en pro de la música al alumno José Luis Carvalho con una beca para el Conservatorio Nacional de Música. Bien, y ahora cada curso seguirá su sala de clases para dar comienzo al año escolar. Gracias. Bueno, silencio. ¿Ya? Perdón, la Daniela no vino. La Daniela, distinguido señor Rivarosa, en este momento debe estar tomando el avión País Amarillo. ¿A París? ¿Ahora? Sí. ¿Y a qué hora partí a la vida? A las 12. ¿A qué hora? ¿Qué le puedo decir? Que le vaya fantástico mamá y cuídese ya. Sí, mamita, voy a estar bien, no te preocupes. Oye, por favor, no te vayas a quedar allá, ¿ah? No, pues, papá. Y ustedes pórtense bien. No, la que se tiene que portar bien eres tú. Cuidadito con ponerse por oleas con un francés porque te juro que el pelo te va a mostrar. Ay, mamá. Oye, mi amor, ¿papá haces usted una pregunta? Sí. ¿Estás segura, papá? Sí, papá. Quiero olvidarme de Luciano porque si no me voy a volver loca. Pero escapándote no lo vas a olvidar. Pero si no estoy escapando, mamá, quiero hacer esa película y quiero llegar renovada, cambiada. Ojalá no te cambien nunca, Nulu. Nosotros te queremos así. Chao. Vamos. Chao. Que me vaya fantástico. Cuídese, ¿ya? Sí, cuídese mucho. Ustedes también cuídense. Chao, mi amor. Chao. No voy a estar de menos. Chao. Pero están bien. Adiós. Si tú no vuelves, Se sacaran todos los mares Y esperaré sin ti Tapiado al fondo de algún recuerdo Si tú no vuelves Mi voluntad sea la pequeña Me quedaré aquí Junto a mi perro espiando horizontes Venir a ti Y me quedaré aquí Fumí En total, La realidad, hija, no rompe las ilusiones. Es lo único que las hace posible. Vosca un camino y decidete recorrerlo. El final está ahí, siempre más adelante. Estaba tan pensativa. Recordaba a un hombre arraigoso, Olivia. A mi padre. Fernanda. Fernanda. No te culpes. No te culpes. Si lo importante es que tú te acercaste a él cuando todavía hubo tiempo. Él me hubiera ayudado a encontrar un camino. ¿Sabes? Tu padre nos dejó algo muy lindo. Y es una familia. Y entre todos podemos ayudarnos. ¿No crees tú? ¿Verdad? 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 ¡Verdad! ¡Verdad! Y cada noche vendrá un estrella y hacerme compañía. Y te cuento cómo estoy y sepas qué hay. En este momento estaba despegando. ¿Está despegando? Dime, amor, 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 estoy aquí, ¿no ves? Si no vuelves, no ha de venir, no sé lo que haré. ¡Adiós! 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 Tú Ahora soy en silencio Y me quedo aquí Entre todo lo que fue tuyo Me confundo en recuerdos Y no sé mentir Mi amor está cayendo Profundo en esta noche Te siento tan extraña Estoy desfalleciendo Buscando en tu universo Alguna contraseña Deja de mostrarte Un mundo distinto La vida secreta Solo veo inocencia Cuando miro en tus ojos Solo veo inocencia Cuando miro en tus ojos Tan frágil como un niño Ocultas tu belleza A un mundo desbastado Rodeada de codicia Solo es cuestión de tiempo Que olvides tu pasado Deja de mostrarte Un mundo distinto La vida secreta Solo veo inocencia Cuando miro en tus ojos Solo veo inocencia Cuando miro en tus ojos Solo veo inocencia Cuando miro en tus ojos Solo veo inocencia Solo veo inocencia Solo veo inocencia Cuando miro en tus ojos Cuando miro en tus ojos Amame Amame